Corren los días, corren los años, y la vida va cada día marcando su tic-tac, que nos llama a la verdadera vida. Llegamos a un fin de semana, un fin de semana que nos acerca al Día del Señor, un fin de semana que debe ser para descansar un poco en Él, con nuestra bella familia, con aquellas personas que creemos que nos hacen tanto bien, y podremos así seguir siempre adelante. Dejemos que el Señor nos regale hoy su Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versículos 13 a 15. En aquel tiempo, le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos le regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ser como niños no es precisamente llegar de nuevo a niñerías, sino precisamente tener el corazón del niño, que es en primer lugar sencillo, en segundo lugar es limpio, en tercer lugar es alegre. Es tratar de que el Señor encuentre en nosotros una máxima sencillez, una descomplicación para no molestar a nadie, para estar siempre como a disposición del goce de la vida, de hacer el bien. En segundo lugar, un corazón limpio, donde no haya odios, donde no haya injurias, venganzas, infidelidades, sino un corazón transparente, que lucha, lucha para que en este corazón Dios encuentre un palpitar que habla de Él, habla con Él, y que trata de palpitar en amor al prójimo. Y en tercer lugar, un corazón alegre, muy alegre, un corazón que esté siempre al servicio de los demás, un corazón que ame constantemente. Hay tantos motivos para amar, ¿verdad? Hay motivos sobrenaturales, amar a Dios, amar todas las cosas de Dios. Hay motivos tan humanos, amar a los demás, y hay motivos tan universales, amar la naturaleza con todo lo que ella tiene, con todo lo que ella nos da. Por eso, entonces, no lo olvides. Sean como niños, dice Jesús. O sea, que tengamos un corazón sencillo, un corazón limpio, y un corazón alegre. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.